Lebron James ha sido una de las estrellas que ha estado presente en el debut de Lionel Messi con el Inter Miami, el basquetbolista no se quería perder el debut del mejor jugador de la historia del fútbol, tanto así que antes de iniciar el partido, se ha acercado al argentino y le da un tremendo abrazo de casi un minuto, lo que genera Lionel Messi en las demás estrellas del deporte a nivel mundial, es una completa locura, tras finalizar el partido donde el argentino ha marcado una obra de arte de tiro libre, Lebron James le ha dedicado unas palabras a través de sus redes sociales y le da la bienvenida a Lionel Messi en Miami, y este es el mensaje que le ha dejado Lebron James a Lionel Messi, después de presenciar un tremendo golazo del argentino, ha dicho lo siguiente a través de sus redes sociales, bienvenido hermano, siempre es bueno ver y estar en presencia de la grandeza, arroba Lionel Messi, y así Lebron James le da la bienvenida al Goa del fútbol, Lionel Messi a la liga MLS, al Inter de Miami